La niña de Guatemala, quiero a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor, eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en andas, todo cargado de flores.